Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás Es que maravilla que Dios nos regale una nueva oportunidad de amanecer al milagro de la vida Estamos encarnados en un cuerpo sano Tenemos la posibilidad de hacer que las cosas sucedan Porque siempre recuerde, Dios habita nuestro corazón Y cuando Dios está con nosotros, todo lo tenemos Y hoy es ese día maravilloso que Dios nos volvió a regalar Pero mejor aún, cuando Diosidimos y coincidimos con gente maravillosa en este mundo Es doble el gusto y el placer de vivir este día Por eso el día de hoy le quiero decir que cheque el dato Quien está con nosotros, un gran ser humano, una gran mujer Una mujer que hemos aprendido a amar y a querer No por sus talentos, sino por lo que lleva dentro Un corazón de este tamaño Ella es nada más y nada menos que la señora María Conchita Alonso De verdad, te lo digo de todo corazón Platicaba con mi hijo, con los muchachos Conocer seres humanos como tú es algo excepcional Que debemos de aquilatar y a valorar en la vida Eres una gran mujer Eres un ser humano que donde llega irradia esa luz Desde que cantas, bailas, actúas en las películas Desde que hablas Gracias, qué lindo Y a ti también me han contado muchísimas cosas maravillosas Y aquí estoy para decir, bueno, ya lo primero Que ya lo primero, pues tenían toda la razón del mundo Muchas gracias Por fuera y por dentro Gracias María Conchita, ¿qué se siente? Fíjense nada más, les voy a decir un poquito Baila, canta, actúa, ganadora de premios de belleza Compongo Tengo una nueva canción que se llama No lo sabía De veras Encuéntrala en las plataformas digitales Sí, divina, divina la canción Y de dónde sale toda esa inspiración Has estado en los escenarios más importantes del mundo Trabajando con Robbie Williams Con Arnold Schwarzenegger Con Nicolas Cage Michael Keaton Y películas importantísimas Como El beso del vampiro y tantas Sí, con Nick ¿Qué se siente? Mira, yo no Para mí es algo normal Yo prefiero no darle mucha importancia Porque es ahí O sea, estoy consciente De lo que he hecho De quién soy En ese sentido Pero uno no debe pensar mucho en eso Porque entonces cuando se te suben los humos Y te... Como que inalcanzable Antipática, pedante Yo... Yo... No, si algo te caracteriza En la sencillez, María Una mujer muy sencilla Accesible a todo mundo A tus fans Que siempre antepones tu corazón Porque una persona De la talla internacional Con la que tú eres Y las canciones Y tus éxitos Pues era como que Ni quiero saludar Ni me volteen a ver No, y hay quienes dicen No me miren No, no pueden Tienen que entrar Y no pueden mirar a los ojos A los artistas Así que yo digo Pero qué loco eso, ¿no? Claro, ni que fuera Dios No, como decía mi mamá ¿Acaso... Acaso, pues, no comen No necesitan dormir No necesitan ir al baño Si es así, entonces sí Entonces sí Pero si no Somos todos seres humanos Fíjate Ahorita te voy a platicar algo Siempre nos imaginamos Que el amor es vertical Porque si tienes más O eres más O eres más bueno O más malo Pues tienes más amor O menos amor No, señor Ante los ojos de Dios El amor es horizontal Todos somos iguales El amor es por igual Para todos Y simplemente Vinimos a experienciar esta vida Con diferentes talentos Es así Estamos de acuerdo Y tenemos la suerte De triunfar en algo Que nos gusta Y que nos hace felices Así es Aquí estamos María Conchita Vamos a hacer un licuado Que nos va a ayudar Para la circulación sanguínea Ok Que hoy en día Tú has de estar de acuerdo conmigo Se ha visto entorpecida Por tantos alimentos procesados Uy, sí Y de origen animal Que comemos Entonces vamos a poner apio Que es un desinflamatorio natural Mucho omega Que es las semillas de chía Dos cucharaditas de hojuelas de avena Un trozo de jengibre Que es maravilloso Maravilloso Y un antibiótico natural Que nos da la naturaleza La miel de abeja Hay que proteger a las abejitas Como las están matando En algunas partes están muriendo Que no sabemos Qué está pasando Y si se nos van las abejas Nos vamos nosotros Claro Claro Por eso hay que vivir Esta vida con conciencia María Conchita Siempre he tenido el inquietud Y te lo voy a platicar ¿Dónde radicas tú? En California Porque tienes cuatro nacionalidades Cubana Bueno tres Bueno nacionalidad cubana No la tengo Tengo no Tengo la venezolana Nacida en Cuba A los cinco años Me fui para Venezuela Y entonces tengo Tengo mi nacionalidad venezolana Y la americana Ok Y una mujer con cuatro idiomas aparte Tres y medio digo yo Nuestro idioma El inglés Francés Y un poquito de italiano Que se me va Se me va mucho Porque es muy parecido Al francés Y al español Entonces se me confunde Y tú radicas entonces En California Ahí tienes tu casa Ahí vives Desde ahí Para el mundo entero Conchita López De ahí viajo Este Al perónico Y cuál es Y cuál es la vida O el día a día De María Conchita López Mira yo tengo Es muy tranquila Ya yo no soy Esa O sea yo lo que quiero ahorita Es paz Tranquilidad Me gusta estar en mi casa Salir a comer Con algunos amigos Yo tengo una fundación Que se llama VEE Fauna VEE Fauna Que lo pueden encontrar También en Instagram VE Fauna 11 O VE Fauna VZLA Que es la abreviación De Venezuela Y con esa fundación Yo lo que hago Es ayudar a los animalitos En Venezuela También ayudamos A niños A bebés Y a viejitos ¿No? Son los que no tienen voz Los animales Los viejitos Y los bebés Pero más que todo Es los animales Entonces yo Me dedico mucho a eso Cuando no estoy haciendo Mis cosas de artista Y siento Una pasión tan grande Por eso Yo lo disfruto Tanto como cantar Y actuar Que maravilla María Conchita Ay que rico Siempre digo que en la vida Hay que intencionar todo Y darle gracias a la madre naturaleza A Dios Padre Por tener sagrados alimentos Por tener vida Por tener pelo Por tener Tener Pero agradecer Y en esta ocasión Quiero agradecer Estos alimentos Porque eres Estás Y existes En nuestras vidas Que eres un ser de luz Que definitivamente Vino a iluminar El mundo entero A través de tus talentos Y de ese gran corazón Que Dios te regala Gracias Te amamos Te vas a hacer llorar La verdad Ay gracias Vamos a tomarnos A ver Qué bonito Cuando te reconocen en vida Lo que eres Y lo que tienes ¿A qué me refiero? No lo que tienes Económico Porque eso tú sabes Hoy en día Estamos volcados En el tener Y se nos olvidó Que la verdadera felicidad Está en el ser Qué bonito Cuando te reconocen Lo que eres Y lo que tienes Pero espiritual En tu mente Lo que decías ahorita Me fascinó Vibro Soy feliz Con lo que hago Porque ayudas Porque te das Porque entregas Es que si la gente Supiese lo bien Que se siente uno Cuando ayudaste A salvar una vida El mundo fuese otro O sea Yo a veces digo Esto lo estoy haciendo Por mí solamente Porque me hace sentir bien O de verdad Porque de verdad Cuando yo veo Tanta necesidad que hay Y como el irrespeto Que tienen los animalitos Como los abandonan Todos los venezolanos Que se han ido Del país Todos los animalitos Que han dejado atrás En las calles Llenas de pudos De caniches O sea Yo digo Bueno el pudo Ha sido Es como que el animal El perro nacional De Venezuela Full Las calles llenas Imagínate Perritos de falda Entonces Yo sufro tanto Con eso Yo me saco Dinero de mi bolsillo Para ayudar Porque la gente No está ayudando La gente Y se mueren Literalmente Y se mueren Sufrido Pero por Dios Denle Denle Agua de comer No Están con dolor Denle algo Para que Para que no tenga más No pero que vale Diez dólares Y yo Diez dólares Pero bueno Estás Así Así es Así es la vida Desde aquí Hasta acá Qué bonito Cuando nos enlazamos A través del corazón Y podemos hablar El idioma Del amor El idioma De Dios Nuestro Señor Que ¿Sabes qué? Le agradezco a Dios Mucho María Conchita Que no tenemos Un corazón Insensible Para un animalito Para una persona Me dice Ayer me hacían Una entrevista En Laredo Y me decían ¿Cómo quieres Terminar tus días? Le dije Teniendo una casa Donde yo pueda Ayudar a los adultos Mayores Y a niños Desamparados Ahí quiero terminar Mis días Sirviendo No en un sillón Viendo televisión No Sí O comiendo En un mundo De complacencias Me quiero ir Amando Sirviendo Ay no Y si yo tuviera Billones Millones Yo tuviese Una finca Una hacienda Y la llenaría De animalitos Salvaría la vida A todos los que pudiese Este lo de la calle Este 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 Vamos O sea Es impresionante Pero que bonito Que Dios te regale Ese corazón Tan agradecido Con esas lágrimas De amor A la vida Y eso es Te amamos Por eso Y por mucho más Agradecemos a Dios El que hayas Diosidido con nosotros Este día tan maravilloso En este momento De nuestras vidas Te deseamos Todo el éxito Del mundo Porque te mereces Eso y más Eres un ángel Que Dios mandó A esta vida Y te amamos Que lindo Y mira Que me sigan Que me sigan Por mis redes ¿Verdad? ¿Dónde te siguen? Instagram y TikTok Que es María Conchita Guión bajo A Y este Y YouTube Y Facebook Que es María Conchita Alonso Oficial Pero el que quiera De verdad Ayudar A la fundación Mira La gente no sabe Que con un dólar Con cinco dólares Va sumando Va sumando Y el 100% De lo que ve Fauna Recibe El 100% Es para ayudar Entonces En Instagram Es V de Venezuela V E E Fauna Y el número 11 Y V E E Fauna Y la abreviación De Venezuela Que es V Z L A Ahí los esperamos Y ojalá puedan contribuir Con esta noble causa Un poquito De este gran ser humano Que somos todos Les amamos Te amamos Gracias Gracias Hasta la próxima Vámonos bailando ¿Te parece? Ah, vale De tus canciones A ver Fábila, qué bonito Recordar esas canciones maravillosas Qué bueno Tuvimos la fortuna Que nos tocara bailarlas Y bueno Si no fue exactamente De nuestra época Bueno, pues en alguna boda En alguna discoteca En aquellas épocas Se bailaba con toda la actitud Pero ¿sabe qué es lo bonito? Dicen que recordar es vivir Hay que recordar Todo lo bueno Todo lo positivo Usted nunca se acuerde De lo que le hizo sufrir De lo que le hizo llorar Porque desafortunadamente Vivimos del pasado Pero del pasado negativo De lo que nos hicieron De lo que me dijeron De lo que me quitaron Y todo eso Me genera odios Me genera rencores Resentimientos No ande cargando con basura Recuerde No somos el basurero de la vida Para andar recogiendo la basura Que a las personas Le sobran Deje que todo fluya Deje todo en manos de Dios Y concrétese a vivir su vida Porque este día No lo volveremos a vivir Y este día Es único y repetible Lo voy a vivir al máximo Y lo voy a consagrar Para dar gracias a Dios Y hacer todo en su nombre De esa manera Todo saldrá maravilloso Familia Pues nos vamos a divertir Como todos los días Con otra receta exquisita De las famosas abuelas Por eso pusimos El rock and roll Para bailar Como bailábamos En aquellas épocas Que lo hacía mi abuela Y nos encantaba Era el bistec Porque en aquellas épocas Hay que recordar Que comíamos A veces Una vez a la semana Carne Bueno Y hacían los famosos Bistec del 7 Y lo hacían Con esta salsita De chile pasilla Que no quedaba bueno Quedaba exquisito Pues hoy vamos a recordar Esa receta de antaño Para que usted La ponga en su mesa El día de hoy Vemos los ingredientes Adelante Los ingredientes Para el bistec En salsa De chile pasilla Son Tres bistec De res Seis chiles pasilla Cinco tomates rojos Media cebolla Tres dientes De ajo Media tablilla De chocolate Una rajita De canela chica Media cucharada De pimienta quebrada Un tercio De taza De aceite Sal al gusto Para complementar Y servir Papitas galeana Frijoles en bola Hojas de perejil Y tortillas de maíz Familia dicen Que chulada De maíz pinto Es una receta Bien sencilla Que nos va a encantar Preparar en casa Vamos a darle sabor A nuestro adobo De pasilla Que vamos a preparar Ahí está Mi sartén caliente Puse el tomate Vamos a poner Un tantito de aceite Para que me dé El sabor ahumado El chile pasilla Desvenado Y sin semillas El ajo La cebolla La canela La canela Un pedacito de canela La chalupa Y buenas Ahí está Pues sí Parece que estoy jugando A la lotería Vamos a tapar No sean papeleros No sean papeleros Vayan a toser Afuera No tenemos Que toser Porque el chile pasilla No pica No sean papeleros Y si siguen De papeleros No les voy a dar Bistec Y bueno familia El bistec Puede ser un bistec Del 0 Un bistec Del 7 Mire aquí Compramos Bistec Del 7 Ahí está El número 7 Y lo cortamos En pedazos grandes Bien doradito Clase de dorado No le tengo que dar Pues le pone tantito Aceitito Y a la vuelta y vuelta Y con mucho amor Y deja que el bistec Se dore perfectamente Lo seguimos dorando rico Y ahora Me voy a traer El vaso de la licuadora Para moler Nuestro adobo Que nos va a quedar Me va a regañar Samuel Que te falta Nada Pues sí Si me faltó el agua Muchachos Con que voy a Bueno Hasta las mejores familias Pasa Samuel No seas papelero ¿Verdad? Mire familia Esto comienza Justo A darnos Esos sabores Maravillosos Pero impregna Nuestra cocina De esos Olores Mágicos ¿Por qué le digo yo Olores mágicos? Porque son los olores Que cuando abuelita Cocinaba Olíamos No es cierto Muchachos Es maravilloso que cuando nuestras abuelitas, nuestra mamá, estaba en la cocina, estaba uno... ¡Qué papelero! ¡Qué papelero! Ok. Mire, ya me hizo toser, muchachos. Por ustedes de papelero, ¿verdad? Síguenle y me contagiaron la to... No pica, pero al final me hizo llorar porque me acordé de mi abuelita, no es cierto, ¿verdad? No, sí picó tantito, ¿verdad? Ahí está. Vaciamos todo. Oigan, bueno, pues parte gajes del oficio. Miren, aquí se cayó uno. Lo mandé, vamos a taparlo para que no siga soltando el sabor, lo picoso. Mire, familia, vamos a poner agua normalita, le vamos a poner tantita sal, aquí vamos con la salecita, tantita pimienta. Y cheque el dato, voy a poner una tablilla de chocolate, ya le puse una rajita de canela. La tablilla de chocolate y el pedazo de canela le dan un fondo maravilloso. Decía mi abuela que el chocolate y la canela hacían resaltar todos los sabores. Y en efecto, para esta salsa de chile pasilla, el chocolate es una tablilla, vio el pedacito. Es azucarada, no vas a ver azúcar, nos va a resaltar lo salado. Y el pedacito de canela nos hace que nuestro guiso quede maravillosamente rico. Vamos a mulem, a que todo se integre. Muy bien. A que muela perfectamente. Y mientras eso muele, pues vamos a bailar, muchachos. Eh, 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 no es cierto. Ahí estamos. Vamos a dejar que muela, familia. Voy a ir poniendo unas tortillitas a calentar. Para que ahorita, ya tengo uno preparado y listo. Ahí vamos. Que se vayan calentando. Usted en casa recuerde molerlo hasta que se integre todo perfectamente. A mí no me gusta colar este tipo de adobos que regularmente en casa lo colamos. Porque quiero comer toda la fibra que tienen todo lo que pusimos. El tomate, todos los vegetales. Miren, ahí está el bistec. Ahora vamos a vaciar el adobo. Y cheque usted. No queda bueno. Esto queda maravillosamente rico. Y únicamente, al final, va usted a rectificar el toque de salecita. Es lo único que le va a faltar. ¿Cómo le va a quedar? Chequen esto, muchachos. Miren nomás. Qué chula de maíz frieto. Le va a quedar así. El adobo va a oscurecerse. Y le va a quedar así de rico, familia. Bien, delicioso y lógico, con un sabor antaño maravilloso. A nuestros queridos ancestros que, bueno, pues ya le digo, insisto, y usted no me dejara mentir en casa. Esto era motivo de fiesta cuando había este tipo de platillos en casa. Lógico. Nos servían un pedacito de carne para cada quien, porque no había mucho. Entonces, mire, si esto lo acompañamos con unas papitas, así doraditas, ricas, con toda la cáscara, porque nos comemos la proteína. Unos frijolitos baludos. Ahí vamos. Y que nunca le falte a ustedes, familia, la hojita verde, el detallito bonito, para que la familia se sienta querida, se sienta apapachada, que mamá, papá, se preocupan por poner un plato saludable, pero lleno de amor. Miren nada más qué plato tan hermoso tenemos para servir en nuestra mesa y, lógicamente, con un sabor inigualable. Déjenme probar, muchachos, porque esto debe de estar, pero que si bien, bueno, ahí les voy. ¿Se les antojó, muchachos? Sí. Y ahí voy. Mmm. ¿Qué está rico? ¿Qué está rico? ¿Qué está rico? ¿Tú sabes qué está rico? Entre el susto de lo caliente y que cayó la tapa, dije, pues, ¿para dónde le salto? Oiga, familia, esto está maravilloso, póngale en práctica en casa, créame que le va a encantar a toda la familia. Nos servimos, hacemos una bonita oración de agradecimiento a Dios Nuestro Señor por tener sus sagrados alimentos en casa y, lógicamente, los disfrutamos en compañía de la familia y de Dios Nuestro Señor. No se vaya, porque ahorita vamos y regresamos con otra deliciosa receta que, estoy cierto, también le encantará. ¿Bailamos? El día de hoy le quiero compartir el consejo siempre útil que es para bajar el famoso colesterol. Vamos a hacer un agua de uso para nuestro diario vivir. Que usted haga esta infusión en casa que le va a encantar y, en lo personal, me encanta porque no sabe a nada. Sabe así como que fresquecito, rico, pero usted va a poner dos litros de agua en un recipiente. Y cheque el dato que le va a poner, le va a poner una penca de nopal, pero picada en cubitos, así, partida en cuadritos y el hueso de un aguacate lo va a rayar. Así se va a hacer de color anaranjado, lo va a rayar, luego esto lo va a llevar a fuego bajo, a que únicamente caliente, ya que calentó, no lo va a dejar hervir, lo va a dejar reposar, a que vuelva a enfriar. Esta agua, ya que enfrió, lo que va a hacer, la va a regresar a una jarra, la pone en el refrigerador y usted la va a consumir como agua de uso. ¿Cuál es el agua de uso? Como si tomar el agua que normalmente tomamos durante el día, sus dos litros de agua, pero lo va a tomar con esta infusión. El resultado que los niveles de colesterol van a ir bajando. Bien sencillo, bien práctico, pero mismo va a saber amargo, no me lo voy a poder tomar, no va a saber amargo, le va a ayudar muchísimo y lógicamente, pues tendremos una buena salud. Y por eso, que el agua que todos los días tomamos, siempre, siempre tenga un propósito. Y en esta ocasión, nos va a ayudar a oxigenar la sangre y a bajar los niveles de colesterol. ¿Les gustó, muchachos? Bueno, pues póngalo en práctica en casa. Mientras tanto, vámonos a seguir cocinando esta deliciosa receta, que nos va a quedar de rechupete. Oiga, familia, pues póngale ritmo a su día y a su vida, porque recuerde, este instante le corresponde a usted y a mí hacer lo mágico. Ya estamos listos para compartirles otra receta deliciosa, que vamos a disfrutar mucho en casa, porque todo mundo tenemos poquita carne molida por ahí, unos frijolitos. Bueno, pues vamos a hacer un chile con carne para poner unos chili dogs deliciosos y lógicamente disfrutarlo en familia. Yo siempre diré, no es lo que tengo, sino cómo preparo lo que tengo. Lo voy a preparar con amor, le voy a poner el chilito, la cebolla, el ajito, el tomate, mucha actitud. Y definitivamente convertiré algo ordinario en algo extraordinario. Y tendría bien compartirlo con lo que más amo, que es mi sagrada familia. ¿Qué le parece? Sí, le presento el chili con carne. Miren nada más qué chulada de receta vamos a preparar el día de hoy. Y lo va a hacer con los mismos frijolitos que tenemos en casa. Vamos a ver los ingredientes para que usted lo prepare en casa. Adelante, muchachos. Los ingredientes para los chili dogs son 500 gramos de carne de red molida, 4 tazas de frijoles negros en bola, 3 tazas de caldo de frijoles, 500 gramos de tomate rojo, media cebolla, 5 dientes de ajo, 4 baras de apio, 1 chile chipotle en escabeche, 3 chiles guajillos, 1 taza de salsa katsu, 1 tercio de taza de vinagre de chiles jalapeños, 1 cucharada de pimienta quebrada, 2 cucharadas de comino molido, sal al gusto, para complementar y servir pan francés y hojas de perejil. Familia, pues listos. Miren, hay una cosa que cuando me dicen, Jerónimo, no quiero comer pan porque soy intolerante al gluten, porque estoy a dieta, porque no quiero engordar, porque no pasa nada. Usted guisa el chili con carne, que es maravilloso y únicamente no ponemos el pan en los chili dogs. Y de esa manera, pues tenemos un guiso bien bueno, que es la carnita con frijoles, que es buenísimo. Y ese toquecito dulzoso, pues nos lo va a dar la salsita katsu. Miren, es secreto, la carne doradita rica. Luego, lo que vamos a poner es el apio, no me le tenga miedo. Cheque cómo lo picamos, bien chiquitito, para que no lo encuentren y no lo anden sacando. Únicamente el apio bien picadito, bien delicioso, a que dore muy bien. Pero cheque esto, junto con el apio, lo que voy a dorar es el tomate. Jerónimo, la cebolla y el ajo, esos van moliditos, no se me adelante. Miren, únicamente vamos a dejar enteros los cubitos de tomate para que se vea bonito, que nos dé vista, que se vea colorido, que se vea muy rico. Y lógicamente, pues tenga un sabor delicioso. Y luego, cheque usted esto, le voy a poner chile guajillo. Porque a uno chile y dog, regularmente le queremos dar color con el puro tomate. Hoy en día los tomates a lo mejor los encontramos descoloridos, no están bien rojos y no nos va a pintar de color rojo profundo. En los restaurantes, pues toman el botecito de pintura roja y le ponen, no señor, no queremos comer los tóxicos del colorante. Lo que voy a hacer es pintar mi guiso con este colorante que me da la naturaleza, que es el chile guajillo. Cada que usted quiera que sus tomates o sus guisos luzcan con un color apetitoso, rojo profundo y delicioso, bueno, pues compre un chile guajillo. Tenga suficiente chile guajillo en casa y nos va a dar un color maravilloso. Lo humecté para que no batallemos en molerlo. Luego lo que voy a poner, cheque esto, voy a poner la cebolla, porque la voy a moler. Vamos a ponerle tantito vinagre de chiles jalapeños, que ese es uno de los grandes secretos para que le quede bien bueno el guiso. Vamos a poner los ajos, vamos a poner el comino, voy a poner el chile chipotle, ahí vamos, y la salsita katsu. Jerónimo, queda bueno, pruébelo, se va usted a quedar con los ojos cuadrados, es que me quedó más bueno que el de mi comadre, por supuesto que le va a quedar más rico. Y mire, vamos a poner el caldito de los frijoles, lleno de hierro, de potasio, de nutrientes maravillosos, que bueno. Si tenemos por ahí alguien con anemia en casa, con el caldo de frijoles, recuerde, déselo en un jarrito. Si tiene adultos mayores, déselos con un popote, caldito de frijoles, así solito como coció los frijoles, con unas gotitas de limón, ¿sí? Si no les molesta un tantito de picante y con un popote o así como consomé calientito, riquísimo, familia. Porque, aparte de que lo vamos a disfrutar muchísimo, pues está lleno de nutrientes. Vamos a moler esto, a que se integre perfectamente y seguimos dorando el apio con el tomate y la carne. Aquí a la carne, recuerde, póngale la pimienta para que se vaya sazonando rico y nos quede bien delicioso. Porque la pimienta, recuerde que nos ayuda con el tema de nuestro hígado, ayuda con todas las funciones básicas que el hígado hace. Por eso la importancia de poner pimienta. Ahí vamos, muchachos. Ahora. Listo, esto que molemos lo vamos a vaciar y va a quedar nada más pendiente vaciar los frijolitos deliciosos y suculentos. Y bueno, hoy en día, familia, hay que hacer reflexión acerca de los frijoles, algo que me preocupa mucho. No, ya no comas frijoles porque tienen mucha azúcar. No, ya esto porque estoy a dieta y los frijoles se engordan. A ver, vamos a reflexionar lo siguiente. Todo podemos y debemos de comerlo. El secreto y el veneno está en la dosis. Entonces, si yo me como medio jarro de frijoles, por supuesto que me va a hacer daño. Si como frijoles, almuerzo, como y seno puro de frijoles, me va a hacer daño. Entonces, no hay que ponerle estigma a los alimentos. Hay que saber que los frijoles podemos comerlos, pero cheque el dato. Vamos a comer dos porciones de lo que cabe en nuestra palma, de nuestra mano. Aquí les va, muchachos. Tomen mi mano, por favor. Mire, lo que cabe en el cuenco de su mano, imagínenselo dos veces. Si los frijoles estuvieran molidos o estuvieran en bola, como están estos, haga de cuenta, son dos puñitos de frijoles lo que podemos comer. Y de esa manera, los frijoles, qué groseros, se están agarrando todos de la mano para decir, mira, todos estos frijoles. Bueno, pues, entran. Ahí si les hace daño, Dios que los bendiga. Y miren, también lo que están diciendo es que me generan flatulencias. Para que los frijoles, familia, hay que quitarles el ácido fíctico. ¿Qué debemos de hacer con los benditos frijoles? Ponerlos, ¿sí? Ponerlos a remojar toda la noche. Con eso, lo que estamos haciendo es quitar el ácido fíctico, que es el que nos genera flatulencias o nos embara. Entonces, no le pongan más adjetivos calificativos a los frijoles. Únicamente a remojerlos toda la noche y luego los pone a cocer. Y si les pone una hojita de pasote, tantito aceite de ajonjolí, ¿quién te pegó, papá? Miren, muchachos, ¿los van a querer bien tostaditos o nomás así? Hombre, ¿quién te pegó? Van a querer cinco. Pero como no comen frijoles, oigan, no, me da risa los que dicen que no comen huevo y no comen frijoles. Digo, por el amor de Dios, si nacimos con los huevos y comemos frijoles. No es cierto, ¿cómo nos crearon a todos? ¿Con huevos y frijoles? Y mentira, mentira. Pero ahora se me hicieron aquí muy elegantes. No, no comemos huevos, no comemos huevos. No, 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 esas elegantes, esos déjensele a alguien más. Nosotros no nacimos en pañales de seda, muchachos. En la casa nos crearon con huevos y frijoles a todos. Miren, ahora aquí les voy a poner los frijolitos negros al guiso y esto va a quedar para chuparse los dedos, muchachos. Pero me salieron muy elegantes, ni frijoles, ni huevos. Ah, pues entonces comerás caviar todos los días, ¿verdad? Oigan, dijo, no, comemos el caviar que son los frijolitos benditos. Ahí va. Eres vegetariano, mi hombre, qué bueno. No, como yo les digo, si no les gusta el huevo, pues háganlos para un ladito, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues comen. Positos, te comen los frijolitos, ¿verdad? Mira, miren, ahí está, familia, miren nada más qué chile con carne. Esto lo puede servir usted en un platito y así como chopeadito le va a quedar delicioso. Haga de cuenta, no quiere comer mucho pan, lo sirve en un platito. Miren nada más, si probar el sabor es delicioso. O lo puede servir en un plato y pone unas hogazas de pan al lado y lógicamente pues va a quedar delicioso. Voy a probar el toquecito de sal, muchachos, a ver cómo nos va con la salicita. No está bueno, muchachos, está rico, suculento, delicioso y lo que le sigue, pero la realidad es que sí le faltó tantita salicita. Y lo quiero dejar bien para que ahorita coman como deben. Bueno, entonces van a querer el, miren nada más, ahí les voy, muchachos. Miren qué chulada, quedó bien tostadito, mi o mi, mira, ahí va. Con huevito, dice. Lo con huevo, no. Oh, qué esperanza es el o mi o mi, no conoce los huevos. Miren, aquí va. Qué cosa tan rica. Jerónimo, le quiero poner un embarradito de mayonesa, pues póngase. Le quiero poner un chorrito de crema, póngase la familia. ¿Quién le dijo que no se puede? Ahí está, miren nada más qué chulada de chili dog, delicioso, riquísimo. ¿Quién lo va a tomar? Perdón, ya me moví, muchachos, luego me regañan. Ahí les voy, le voy a dar una mordida. ¿Sí se puede? No me veré muy mal. Me alcanzará la boca mucho, pero mucho, muy sencilla, que pueda ser algo tan delicioso y tan nutritivo. ¿A qué le tenemos que tener cuidado? Al exceso de pan. Si no, cómaselo así y cómase una hogaza de pan y con eso tiene. Familia, no se vaya porque todavía tenemos mucho más recetas y mucho más diversión. Bueno, saben que les amo y por eso les invito a bailar. Adelante con la música. El consejo siempre practico del día de hoy, créame que le va a encantar. ¿Y por qué razón? Regularmente compramos los famosos espárragos, que si no los consumimos rápidamente, comienzan a hacerse plácidos, ya no están crocantes y cuando los cocinamos, pues ya no es agradable ni tienen el mismo sabor. ¿Cómo conservarlos en el refrigerador? Bien sencillo. Vamos a comprar los famosos espárragos y los vamos a poner como si fuera un florero. Van a tomar hasta más sabor, van a estar con una textura maravillosa. Y cheque, va a poner un recipiente con suficiente agua y va a poner sus espárragos sin el hilito, sin las ligas que vienen. Como si quisiéramos decorar nuestro refrigerador, que se vea como si fuera un florero. Luego, vamos a abrir nuestro refrigerador, les vamos a hacer un espacio y los vamos a colocar ahí dentro. Cuando usted los vaya a consumir, créame que es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque van a estar en su punto. Crocantes, deliciosos, con un sabor exquisito, porque hasta van a querer brotar. Así que ya lo sabe, de ahora en adelante, cada que compre usted espárragos en casa, haga lo que le estoy recomendando y tendrá justo sus vegetales en condiciones óptimas para cocinarlos como tanto nos gusta. Familia, espero que este consejo le haya sido de mucha utilidad, pero vámonos a seguir preparando nuestra deliciosa receta que, ¡ah, qué buena nos está quedando! ¿Qué le pasa, Lupita? Oigan, bueno, pues buenos para criticar, pero malos para ser, muchachos. ¿Qué me están criticando mi baile? Que bailo muy feo, que no sé qué moverle, que me veo medio cojo. Bueno, pues es lo que tengo, es lo que soy, así me quiero, me acepto, me respeto y me amo. No tengo nada que cambiar de mí. Y bueno, ¿a quién le hacemos daño divirtiéndonos con la vida? A nadie, familia. Usted diviértase con su vida porque es suya. Nadie nació con usted, nadie la va a vivir con usted, ni nadie va a morir por usted. Entonces, ¿qué está esperando para vivir? Viva su vida, cada momento, cada instante, como una exclamación de amor, porque este instante me pertenece. Dios habita en mi corazón y estoy listo para ser su santa voluntad. Porque recuerde, nos pertenece ser felices, vivir en el amor, pero siempre tendremos la vida perfecta, divina y agradable que Dios nos regala cada instante. Por eso, tengo contentamiento, tengo paz y tengo amor. Familia, pues con esa filosofía de vida, cheque el dato, vamos a aprender a hacer unos ricos hot cakes que me encantan, familia, porque están llenos de sabor, llenos de nutrición, llenos de mucho amor, pero sobre todo, de mucha salud. Y si usted vive con diabetes, pues recuerde que, únicamente hay que cambiar la azúcar y la miel por azúcar del monje. ¿Por qué? Porque prácticamente, pues no tienen harina, no tienen nada que le vaya a hacer daño. Entonces, cheque el dato. Bueno, si tiene la parte de plátano que insisto, la debe de cambiar por azúcar del monje o el endulcorante que su doctor le haya recomendado. Vamos a ver los ingredientes, anótenlos, porque esta receta, estoy cierto, que miren nada más qué chulada, también le va a encantar. Los ingredientes para los hot cakes multigranos son una taza de harina de avena, media taza de harina de almendras, media taza de harina de coco, tres huevos, cinco cucharadas de semillas de linaza, cinco cucharadas de semillas de ajonjolí, cinco cucharadas de semillas de chía, un cuarto de taza de crema de cacahuate, cinco plátanos maduros, dos cucharadas de vainilla, dos cucharadas de canela recién molida, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de polvo de hornear, media cucharada de sal y miel para hot cakes y mantequilla al gusto. Para complementar y servir, fresas y hojas de menta. Familia, pues estos hot cakes quedan ricos, suculentos, deliciosos y lo que le sigue. Mire, aquí están los plátanos, maduros, ricos. Vamos a poner los demás ingredientes, que son los huevos. Vamos a poner la harina de avena, que son hojuelas de avena molidas, la harina de coco y la harina de almendras. Cheque esto, es riquísimo. Aquí le voy a poner también tantita mantequilla y vamos a poner la, lo que es la crema de cacahuate. Mire nada más. Son verdaderamente exquisitos y deliciosos para disfrutarse en casita. A esto le vamos a poner la vainilla, le vamos a poner la canela recién molida, vamos a poner el bicarbonato y el polvo de hornear. Hasta ahí vamos y le vamos a poner leche de coco, leche de almendras, la leche que usted tenga por ahí en casa, únicamente poquito. Vamos a licuar y las semillas las vamos a poner al final. Cheque esto. Vamos a integrar que todo se muela muy bien, que se integre rápidamente. Ahí quedó. Muchachos, tienen el, el, el cucharón, por favor. Aquí vamos. Miren. Y ahora, ahí voy. Déjenme recoger los trastes porque Samuel ya me está haciendo ojos viscos y no está bien en este. Samuel, dirige. Ahí viene la visita. Mire, familia, cómo queda. Préstame la, el recipiente. Gracias, qué amable. Mire, cómo queda la masa, una masa terza. Aquí, ahora sí voy a poner el ajonjolí, vamos a poner las semillas de linaza y las semillas de chía. ¿Y por qué quedó dulce, Jerónimo? Pues, lógicamente, por el plátano maduro. Entonces, aquí meneamos y tenemos listo nuestro sartén con una tapita. Vamos a poner tantito aceite en aerosol y ahora vamos a poner nuestro hot pot. Mire, y queda realmente exquisito. Aquí vamos. Hacemos el tamaño del sartén para que tengan con uno, ¿verdad? Lo vamos a tapar. A Samuel le vamos a dar medio porque con eso que está dieta, ahorita tenemos que cuidar su figura porque ya va para la ciudad de México directivo. Entonces, queremos que llegue con cintura de pollo. Oiga, familia. Oiga, familia, pues, es una receta bien sencilla. Ahorita le vamos a dar vuelta, pero mientras eso sucede, mire, yo ya tengo uno listo que le vamos a poner su miel para hot cakes, que esta miel, usted también tiene la fortuna de encontrarla ya sin azúcar. Luego le vamos a poner fresas aquí por un lado así de ricas y le ponemos una ramita de menta que esté bonita y esto está listo para ponerlo en un restaurante gourmet. Un hot cakes delicioso, familia, y encantador. Ahorita le vamos a dar vuelta al que tenemos, pero mientras tanto, déjeme le digo, si usted todavía no tiene mis recetarios, es momento de que los pida, familia, porque todos mis recetarios tienen promociones especiales que definitivamente le van a encantar. Entra a nuestra página www.lacasadejeronimo.com Ahí va a entrar, busca la promoción, la elige y se los mandamos hasta la comodidad de su hogar. Ya está mi nuevo recetario, el de 365 recetas, una para cada día del año, ya está a la venta con promoción especial. Es un recetario maravilloso porque tiene una receta para cada día del año. Está el recetario para personas que viven con diabetes. Este es el recetario para personas que viven con diabetes que está fabuloso. El de 311 recetas que trae todas las recetas de la abuela y también todos los remedios y licuados y el recetario de Navidad. Los puede adquirir todos con precios de promociones. Le puedo grabar un saludo, se los puedo autografiar o le puedo mandar una foto para mamá. Recuerde, lacasadejeronimo.com De verdad que será un honor y un gusto el que usted los tenga en casita. Miren muchachos cómo queda, cómo se va esponjando a la una, a las dos y a las tres. Miren, qué bonito muchachos. Se podrá dar la vuelta ya y no, no está aguado, miren. Todavía está aguado. Que le suba, que le subo, mi modo, que le ponga el anafre, ¿verdad? Súbele, pues que le subo, ¿verdad? No, todavía está, no se le puede dar la vuelta, pero bueno, usted en casa los deja cocinar tapaditos para que se, lógicamente, se deshidraten ricos, se esponjen bien buenos y los disfrute con toda la familia. Familia, pues me dio mucho gusto el haber decidido con ustedes, que Dios me les bendiga, saben que les amo con todo mi corazón y les espero el día de mañana para seguirnos divirtiendo con la vida juntos. Bendiciones, hasta mañana. Adivines, paréntate, lo hay que decir con todo el mundo,